¡Venga! 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 Ganaba arriba, sin una sola, a media vuelta Ganaba todo, no hay más ahora, yo solo que está Vuelo a la cabeza, danza con duro, la mano arriba, mi vida sola Dame una vuelta, danza con duro, no me cansa ahora, en tu corazón que está Vuelo a la cabeza, danza con duro, mi hijo de la mano, por el mar Que se ve con tu suena, lo llego de todo, que se ve con yo, yo, pero la quinta deuda Que se ve con tu suena, lo llego de todo, que se ve con tu suena, lo llego de todo, que se ve con tu suena Dame una larga arriba, mi vida sola, la media vuelta, danza con duro, no me cansa ahora De todo, que se ve con tu suena, vuelo a la cabeza, danza con duro, danza con duro Dame una vuelta, de toda, que se ve con tu suena, lo llego de todo, que se ve con tu suena Se está poniendo la roya para lanzar Mi rojo y yo, la mano arriba Mi cura sola, la media vuelta La cancha de los ojos, la cancha de la bala Un solo que va, fue la cabeza La cancha de los ojos, la mano arriba Mi cura sola, la media vuelta La cancha de los ojos, la cancha de la bala Un solo tiempo, la quede sujetar La brela vite, la cancha de los ojos La cancha de los ojos, la cancha de los ojos Mi rojo y yo, la cancha de los ojos Mi rojo y yo, la cancha de los ojos, la cancha de los ojos ¡Oh! Y tú, hoy, 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 la media vuelta cantaste duro no te canso ahora cantaste solo viena por la careta cantaste duro